Muchas gracias también aquí por acercarse a difundir estas actividades y más que nada esta alegría que tenemos aquí, estamos reunidos en la Escuela 663 estamos presentando a los alumnos que salieron campeones el jueves pasado en Resistencia se hizo el campeonato provincial de las Olimpiadas Matemáticas de nivel primario y la verdad que es un orgullo para nosotros, estamos presentando a la campeona que pertenece a esta escuela y también a sus campeones que pertenecen a la web número 61, de mi parte felicitarlos la verdad que este es un esfuerzo en conjunto de muchas escuelas que vienen trabajando en este tipo de Olimpiadas y que no solamente también son las escuelas sino que la comunidad educativa y también está involucrada también en la Municipalidad de Villana que como siempre apuesta este tipo de desafío para que estos alumnos puedan llegar mucho más allá Yo soy la docente de estos chicos, trabajo acá en esta escuela de la C63 y también en la web 61 de Venecer y bueno, tengo el privilegio de que ellos hayan llegado a esta instancia el jueves participaron de una instancia provincial con muy buenos resultados había varios chicos de varias escuelas y bueno, es una grata satisfacción porque se ve el trabajo del día a día con los chicos y bueno, yo quisiera que ellos comenten un poquito la premiación que ya obtuvieron y siguen en camino porque ellos pueden llegar a una instancia nacional y esperemos que ahora el 31 de agosto cuando nuevamente tengan que ir a resistencia nuevamente nos puedan dejar bien representados porque ellos pueden y pueden mucho y bueno, en estos días estamos comenzando a practicar problemas para poder tener buenos resultados también Mi nombre es Gabriel Jaciu, soy de la escuela de Venecer y yo soy del tercer nivel y salí segundo subcampeón, o sea, tercer puesto Yo me llamo Seña Jaciu, soy de la web número 61 de Venecer y salí primer subcampeona, sería segundo lugar de mi nivel Yo soy Luciana Barré, soy de la escuela de la selección de Venecer y salí campeona de segundo nivel En nombre del intendente municipal venimos a transmitir el saludo y las felicitaciones para estos chicos que han logrado tan meritorio premio y bueno, desde el municipio siempre estamos apoyando fuertemente a la educación como es la bajada de línea que nos ha dado el intendente y bueno, estamos muy satisfechos de haber colaborado y estado junto a estos chicos en varios momentos de su etapa competitiva Bueno, muchas felicitaciones chicos y sigan así Sí, ahora vamos a competir a la instancia regional, a la instancia provincial para pasar al nacional De parte de la dirección regional y en mí personalmente como supervisora de esta escuela y como también colega y supervisora de las escuelas de Villángela felicito a estos chicos porque realmente nos han representado muy bien el saludo particular de parte del director regional que también sabía de esto, que teníamos esta conferencia pero tenía otras obligaciones en este momento por eso no nos acompaña y bueno, la satisfacción es enorme felicitar a todos los que ponen todos los días el esfuerzo para llegar a esto a estos niños, jóvenes que están en el desafío y que día a día se superan también en ellos y en Julia que es la docente quiero felicitar a varios docentes que han pasado por las aulas de estos alumnos y que han contribuido a la formación de estos chicos si bien Julia hace unos dos años o tres que está trabajando con ellos pero hay otros docentes que también han sembrado esa semillita y el despertar y el interés por la matemática específicamente en este momento así que felicitarlos a los chicos, felicitarlos a los docentes al señor Peralta que siempre le pone tantas ganas y tanto empuje a esto a la directora de la Escuela 663 que aquí nos acompaña por todo también su apoyo porque también es un desafío institucional esta movida que se genera muchas veces ante estos certámenes y también en especial agradecer a la municipalidad de nuestra ciudad que siempre nos está acompañando en eventos como estos y solicitarles nuevamente que nos sigan acompañando que le lleven este pedido de forma especial al señor intendente que sé que no va a decir que no y que en las próximas instancias ya sean provincial o nacional nos estén acompañando muchas gracias a ustedes también por venir hoy y compartir este espacio tan grato para todos nosotros soy la directora de la Escuela 663 no me queda más que decir felicitaciones a todos los chicos a todos los chicos de la web 61 como mi alumna a Julia porque siempre es la que tiene mucha capacidad mucho compromiso con estas olimpiadas Oscar Peralta también mi felicitación y gracias por a veces aguantarnos en los mensajitos y todo eso a la municipalidad muchísimas gracias porque si no no podrían los chicos ir también a esas olimpiadas en la instancia provincial y también a mi supervisora que siempre está conmigo acompañándome y ayudándome en muchas situaciones que a veces surgen como en estos casos que es toda una movida también siempre siento que estoy acompañada así que y yo también quiero agradecer porque no soy sola sino con mi equipo directivo que es la vicedirectora todos los middocentes que también colaboran que capaz no llegaron a esta instancia sí provincial pero que también participaron sípro no 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 no